Antes, antes hablábamos con los chicos, aquí con el equipo, decíamos, ¿cómo puede ser que personas recurran a estos servicios, no? ¿Cómo puede ser que una persona joven, más de todo, una persona joven recurra a estos servicios? Si hay tantos lugares para conocer a mujeres o conocer hombres, y decíamos, por ahí se terminó el romanticismo, que no es lo mismo encararse a alguien en un boliche que encarárselo por internet, porque puede ser todo fábula, toda una mentira, pero, ¿cómo es este caso, no? Personas que se conocen a través de alguien que los presenta, ¿es aceptado? ¿Aceptado o desaceptado? Porque le ocurren, obvio. Exacto. Mirá, Martín, yo pienso que eso es así. Uno dice, yo cuando empecé con esto pensaba lo mismo que vos, digo, a lo mejor, ¿quién va a venir a notarse, no es cierto? Y el primer cliente que tuve, empecé con formar fue un médico, así que con eso te digo todo, un médico con las situaciones que tiene como para elegir a alguien, digamos. ¿Un médico casado? No, 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 el libro, era para formar, porque yo empecé con formar en el 98 con esto, así que mi primer cliente fue un médico. Pero yo pienso que la gente viene a esto porque no hay tantos lugares o formas de encontrar una pareja. ¿Dónde conocemos nosotros una pareja? En los bailes, es lo típico que de chico, que, bueno, vamos a un baile, empezamos con los basaltos, después seguimos con los bailes tradicionales y las confiterías. Pero hay mucha gente que se resiste a darle bolilla a alguien que conoce en un baile, en un boliche. Claro, no, no, sí, también está la famosa que ahora se usa histeria, ¿no es cierto? Que muchos me dicen eso, de que miran y caretean y todo ese tipo de cosas y después no pasa nada. Está, está, porque los hombres me dicen lo mismo, en el baile no engancha nada y la chica me dice lo mismo. Pero bueno, si vos no vas a poder hacer un baile, ¿a dónde vas? O sea, es difícil que a lo mejor vos estés en un restaurante, que es lo que le gusta a la gente mayor de 30, vamos al cine, es un restaurante, y te guste una persona y le hagas una seña en otra mesa. Pero es más difícil, es más difícil. Pero aún existe eso. Pero él decía, iba con un ramo de flores. Pero sí, iba con un ramo de flores. Llamás al mozo y le dejás un mensaje. Ay, qué romántico. Yo revalorizo, revalorizo lo viejo yo. Sí, pero ¿dónde están los hombres como vos? Sí, claro, y bueno, van a aclamar todas por vos, ahora van a llamar al teléfono acá pidiéndote muchachos, es así. Claro, ¿me entendés? Pasa por eso, porque ya no hay gente así, digamos. Yo también lo tenés, ya notó un muchacho que contó una anécdota muy linda. Un doctor que vio la nota del diario, le gustó, no sabía cómo ubicarme, y se fue al diario a hablar con el periodista para que le dé mi número. Y él me contaba eso, que le gusta ese tipo de cosas, el romanticismo, irse a una mesa y darle una flor, o... No todas las personas tienen capacidad para encarar. No, pero... Igual, perdóname, Maxi, vos decís el romanticismo, un ramo de flores, pero ¿qué va a ir puerta por puerta golpeando la casa de mujeres? No, maldito. Soy un romántico, tengo este ramo de flores, y tengo mi corazón dispuesto a entregártelo a vos. Disculpame, mira, yo voy a decir una cosa, y después seguimos hablando de este tema. Sí. Yo creo que a una mujer, bueno, la conoces en un día, tanto en el trabajo que hace ella, o sin acudir a ella. Bueno, ella me puede dar el número de teléfono de la persona que yo quiero, o contactarme. Muy bien. Pero yo no puedo ir. Pero ya está, ya está. No, no está, no está, Martín, porque yo no puedo ir y decirle, hola, no se puede. Está bien. Todo lleva un proceso, Martín. Obvio. Todo. Yo para salir con mi novia, estuve dándole la lengua, hablando, charlando, charlando, nueve meses. Es decir, a una persona no la conoces en un día ni en una noche. Está bárbaro, yo te entiendo lo que vos decís, pero vos no me entendés que para conocerse, después, conocerse íntegramente, hacer nueve meses de parla, qué sé yo, de demostrar como sos, de que te conozca. Pero, ¿qué tiene que ver? Conocerse en un boliche, ¿cuál es la diferencia de conocerse en un boliche y empezar a hablar en el boliche? A la noche todos los datos son parros. Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tu novia la podrías haber conocido en un boliche, y después seguir viéndote al otro día, a la mañana siguiente. Para mí no tiene nada que ver el lugar, como dice yo, ni mi loca le doy bola a un tipo que conozco en un boliche. ¿Qué tiene que ver el boliche? ¿Qué tiene que ver el lugar? Si se da, se da. Se puede dar en un boliche, como se puede dar consultando a Olivia, como se puede dar en Internet, como se puede dar en el banco de una plaza, como se puede cortando pastos en la vereda. Yo lo que noto, Martín, es que la gente te dice, digamos, reiteran lo mismo. Yo estoy cansado de ir a boliches, por ejemplo. Y otro lugar, ¿dónde busco a una persona? Te dice eso. En el invierno, tengo frío, estoy cansado, un sábado, a mí me gusta ir al cine, a cenar, y después, ¿qué hago? Los boliches empiezan todos después de las 2 de la mañana, cuando a lo mejor ya te querés acostar. Bueno, entonces pasa también, por ejemplo, aquí hay algo fácil. Por eso la sexóloga de Canal 3 lo denominó delivery, de amantes, a nosotros nos gustó, y lo aplicamos acá en la nota. Pero lo que dijo tiene razón. Estamos en la comodidad. La comida es fácil, viene a domicilio, todo llega a domicilio, ¿por qué no? Una pareja a domicilio, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces me prefieren venir a mí, mira, quiero un hombre o una mujer de estas características, así, 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 para una relación así. ¿Hay algo? Bien, ¿sí, no? Listo. Entonces, digamos que le facilito las cosas porque la gente está un poco cansada de, digamos, de la espera. ¿No es cierto? Porque no hay muchos lugares para contactarse con alguien. Y yo te hago una pregunta, dos preguntas en realidad. ¿Qué buscan los hombres y qué buscan las mujeres? Bueno, muy buena pregunta. El hombre, yo te digo la verdad, lo que, por lo menos acá lo que busca, algo de romanticismo del que hablaste vos, sí, mucho. Claro. Pero lo que hago también, una aclaración, el hombre pone mucho hincapié en la edad de la mujer y en la estética. Ahí en que tiene ese edad. Claro, claro. El hombre, si la mujer no es bien parecida, bonita, siempre de 5 a 10 años menos o 15, y, bueno, tirando siempre a un buen físico o directamente delgada, no, bueno, no acepta. Cosa que la mujer hace más hincapié, por ejemplo, en una persona que esté bien económicamente, porque, obviamente, una persona sin trabajo, bueno, no andarían para adelante. Y no le importa la belleza física, el aspecto, eso, digamos que las mujeres lo pasamos por alto, porque yo también me incluyo, soy así. ¿Y buscan hombres mayores las mujeres o menores? No, 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 eso no, no. Las chicas acá, por lo menos, la mayoría te dicen, de mi edad, 3, 4 años menos, 10 años más, no hay problema. La mujer está como más a la búsqueda de que le guste la persona. Olivia, ¿es excluyente la situación económica? Por ahí te lo requieren, te lo piden mucho, que esté en una situación económica bien, que esté con trabajo fijo, ¿cómo decías algo de lo económico? Claro, mira, la mujer te hace, bueno, esa aclaración, no que, digamos, sea una persona con muy buena posición, alguna sí, obviamente les gusta, pero la mayoría no, quieren que sea un hombre trabajador, pero que, como puse en la nota, una anécdota de una señora, que se anotó hace unos años, y me dijo, mirá, yo quiero a alguien que tenga auto o que por lo menos tenga los recursos para llevarme y traerme en taxi, porque yo ya no estoy para las 2 y media de la mañana pararme en una esquina a tomar el colectivo. Te voy a contar una anécdota, nosotros aquí con Martín teníamos un programa de radio en la ciudad de Casilda, que era para solas y solos. Y la mayoría de las mujeres de 50 años para arriba también decían, que tenga auto, que sea jubilado, casa propia, tenían muchos requisitos. Se ve que la mujer a determinada edad busca determinadas cosas. ¿Sabés lo que pasa? Que también está el otro problema. El hombre que a veces, bueno, también está a la búsqueda de meterse en la casa de alguna señora. Yo tengo el caso ahora de una señora que le presenté un caballero que él vive con la hija, por ejemplo. Y bueno, digamos que está haciendo mucha, mucha fuerza para ir a vivir a la casa de ella. Ella es una mujer viuda, trabajadora, tiene un hijo de 18 o 20 años, que no quiere vivir ahí con esta pareja para que no empiecen los inconvenientes. Le gustaría irse a vivir con él, alquilar algo, y él no tiene los recursos. Entonces, por eso la mujer dice, bueno, que tenga una casa, me imagino que voy a la casa de él, o voy a alquilar con él. Pero hay muchos hombres que vos no sabés si está, porque realmente le gusta la persona, o porque quieren irse a vivir, y bueno, tienen ahí un, bueno, como dijo Claudia Borbán, un cotorro. ¿Sabés una cosa? Los otros días nosotros cuando decíamos que nos interesaba tratar este tema, nos interesaba tratarlo por la cantidad de personas que recurren a servicios como los que prestás vos. Es un número que tiene mucha consideración en estos tiempos, porque cada vez más, y vos lo habrás notado y me vas a decir si es así o no es así, desde el 98 hasta el 2005, 98 donde comenzaste, 2005 año en curso, ¿se ha incrementado el número de llamados de personas que requieren servicios? Muchísimos, cada vez más. Sí, sí, muchísimos. Mucha gente viene. Más o menos por día, un número estimado, ¿cuántas personas atendés? Mirá, no te puedo decir por día, pero yo menos hago relación a veces por semana, pero aparte también está el formal, el informal, pero pueden venir 20, 30 personas, 40 por semana. 40 personas por semana. Sí, sí, a veces más, a veces menos, porque van, digamos, cambiando, aparte también está el tema de las mujeres, de los hombres, de las edades, digamos, los que, digamos, más duros son los hombres grandes.